El jugador del Mustang Gris no ha cambiado en nada. Veremos cómo se vuelca más adelante, me alcanza, me sobrepasa tomando mucha ventaja y luego se deja alcanzar como para disimular. El jugador del Mustang Gris no ha cambiado nada, me alcanza, me alcanza, me alcanza, me alcanza. Al salir de esa curva se le nota la velocidad exagerada de su auto. Ahora al mirar otra vez hacia atrás ya está más cerca. Ya está justo de atrás XD. Me sobrepasa y toma ventaja. Luego en la fuente se ve como choca. Pero ya saben estos jugadores y su lag. El lag que siempre les beneficia a ellos y les da ventaja XD. Ahora se ve claramente como disminuye velocidad como para disimular. ¡Suscríbete al canal! El lag aparece cuando más les conviene XD. ¡Suscríbete al canal!